¿Qué prefieres? ¿Tortillas o tortitas? Bueno, en sí ambas preparaciones contienen los mismos ingredientes y en este vídeo te voy a enseñar la preparación paso a paso así es que no te muevas ahí, continúa viendo este vídeo y por aquí está el ingrediente estrella para esta receta que es la yuca, solo que esa yuca ya está cocida ahora si no tienes ese alimento lo puedes reemplazar tranquilamente por papa o si no por camote y de esa yuca estoy utilizando un kilo y medio ahora les quiero comentar que esa yuca yo lo hice cocinar con un poco de sal ahora vamos a sacar la yuca y lo vamos a colocar en este recipiente saben que lo tenemos que hacer en caliente, no lo hagan en frío porque si no va a ser un poco difícil hacerlo puré antes de hacer puré, bueno yo lo voy a hacer con esto vamos a retirar el tronquito que tiene la yuca, este tronquito y ahora sí, lo hacemos puré trata de hacerlo bien puré para que no te quede ningún grumo ya ve, ya lo tengo listo retiramos el exceso y vamos a empezar a agregar los otros ingredientes que sería un huevito también una cuchara de chía se dieron cuenta que el puré de yuca que hice no está muy aguada si en tu caso la yuca que tú vas a utilizar sí te queda muy aguada te recomiendo que no le agregues el huevo ya miren así quedó antes de hacer las respectivas divisiones le voy a agregar este ingrediente más aunque este es totalmente opcional que es la cebolla china o en todo caso cebollín voy a tomar solo una pequeña cantidad y lo voy a empezar a picar así aparte de darle color le va a dar un sabor riquísimo a esa masa y todo esto lo agregamos ahí y aquí le vamos a dar la última movida y ya nuestra masa está lista ahora sí empecemos con las divisiones vamos a agregarnos un poquito de aceite en la mano para que no se nos pegue la masa recuerden que esta masa no lleva nada de harinas entonces es muy probable que se te pegue en las manos pero cuando te agregas un poco de aceite no pasa nada el tamaño que estoy buscando de la porción es este aquí habrá pecuanto unos 80 a 100 gramos más o menos por ahí y así haremos con el restante de la masa bueno ahora sí vamos a agregarle el relleno nuevamente nos agregamos un poco de aceite y vamos a tomar una bolita aquí lo vamos a presionar muy bien y luego vamos a colocarle un poco de queso rallado y lo volvemos a tapar creo que para evitarte todo esto lo que puedes hacer es agregarle directamente en la masa el queso fresco claro si quieres ¿no? pero si no lo puedes hacer como yo lo estoy haciendo o sea te tiene que quedar en un grosor intermedio no tiene que estar ni demasiado grueso ni muy delgado así y directamente lo colocamos en la bandeja de horno aunque también lo puedes hacer en la sartén y así vamos a hacer con el restante de la masa bueno ya avancé con estos pero antes de llevarlo al horno lo voy a bañar con un poco de huevo esto es para darle color y para que en el momento de que se hornee salga bien doradito y esto se va al horno por unos 25 a 30 minutos a 180 grados celsius listo ahora solo tocaría llevarlo al horno y estas porciones que me quedaron no lo voy a llevar al horno lo voy a hacer en tortillas y quiero comentarles que a esa masa ya le agregué el queso por eso ustedes lo ven ahí para eso tomamos una plástica lo colocamos en la mesa luego ponemos la bolita ahí lo cubrimos nuevamente y con esta tabla de picar lo vamos a presionar hasta formar la tortilla lo abrimos y directamente lo llevamos a la sartén que previamente es engrasada ah, también quiero comentarles que la sartén está fría no está caliente porque si estuviera caliente se quemaría la plástica lo colocamos así y lo llevamos a cocinarse por unos 7 a 8 minutos por cada lado y así haremos con el restante de bolitas vean como están quedando las tortillas de yuca y por este lado están las tortitas de yuca también salieron del horno y quiero que vean ustedes como es que se cocina por ambos lados por la base y por encima bueno, quien diría que con la yuca te salen dos recetas tanto las tortillas y las tortitas bueno, en sí, a esa masa de yuca le hemos puesto algunos ingredientes que no son lo esencial porque el ingrediente principal para esta receta es la yuca y ya les he dicho que si no tienen yuca pueden reemplazarlo por camote o sino por papa por cualquiera de esos dos ingredientes y al final yo sé que te va a salir la misma preparación deliciosa con un aroma que la verdad todos en casa van a quedar encantados y bueno, espero que les haya gustado muchísimo la preparación de ambas recetas y si fue así déjame un bonito mensaje en los comentarios que voy a estar muy pendiente de eso ahora sí, me despido y comió será hasta el día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!